CXO Community ¿Cómo la gente o las personas en general todavía no asimilaron? No han asimilado porque principalmente no han entendido que hay un cambio de presentación en el formato y que ellos lo están viviendo, que han ido asimilando porque en el uso común pareciera que fuera todo normal y que es lo mismo que hemos estado viviendo desde hace 5 años atrás. Pero la verdad es que hay un cambio importante en la fabricación de esta nueva web 2.0 que involucra distintos elementos, por supuesto computacionales, de programación que están haciendo la mucho más atractiva para que el usuario cada vez más se integre a este mundo comparte su experiencia y por supuesto sea él el dueño, digamos, señor del contenido que se está involucrando. Entonces hoy día, frente a esto, miles de nuevos portales están apareciendo con esta tecnología los más conocidos por supuesto son aquellos portales que se dedican a experimentar con redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter y que le ofrecen al usuario algo que antes no tenía. La capacidad de mostrar lo que está haciendo cada minuto, la capacidad de compartir con otros la información que necesite compartir y claramente tenga una restitución de sus bares de lo que está pasando y lo que está haciendo. Cosa que en la 1.0 no podían hacer, dependiendo de un técnico de alguna manera. En la 1.0 todavía es muy estático, no tenía una flexibilidad necesaria. En la 1.0, si bien es cierto que en la 1.0 ofrecieron muchas temáticas de hacer clientes como el mejor medio de empezar, de compartir ideas. Hoy día esa idea es lo que están dando remanencias, lo que quedan en estos portales, lo que quedan en estos portales, lo que quedan en estos portales, lo que quedan en esta información y no necesariamente esa información tiene que ser buena. Puede haber de todo tipo, porque información hay de todo tipo. Entonces, la problemática que se nos está produciendo es que el usuario claramente está yendo a estos portales, está pasando mucha información, está compartiendo su propia información y por supuesto, esta información que queda remanente en estos portales, a su vez puede ser vista, puede ser manipulada por otros para buenos fines o para mal fines. Yo vi que resaltabas que era muy fácil, muy fácil publicar y las herramientas no necesitan de un expertise técnico, entonces tenés las habilidades para relacionarte con las personas y demás. Y resaltaste varios puntos, entre ellos la fuga de información. Sí. Preferentemente orientado a lo que es una corporación, digamos que por ahí es el interés, por más que, no descarto que la información confidencial de las personas es importante, pero como website tiene el foco principal de proteger la información, o sea, aquí la información de las corporaciones, hiciste un interés puntualmente en eso. Sí. Principalmente, hoy día en la empresa, los usuarios tienen muchos medios de comunicación. Por supuesto están los medios de comunicación clásicos, lo que siempre hacen, veníamos mando a las empresas, como lo que tienes, el correo electrónico, la mensajería instantánea y la web. Por supuesto hay otros factores de uso de la información, pero sí son los más principales. Y lo que está pasando es que, o son medios de mayor uso, de mayor facilidad, los mismos usuarios que manejan la información tratan de compartir la información con su padre, con otros que no son su padre y su padre. O aparentan ser sus padres. Exactamente, de la competencia. Y ocupan estos mismos medios para tomar información esencial, o de activo digital, de mayor importancia dentro de la empresa, y hacerlo circular. Si no necesidad o necesaria propiedad para decir, ok, ¿qué estamos manejando? Efectivamente, esta información que te compete manejar aquí, o no, con información que no necesariamente pertenece a un ámbito que, con muchas ciencias que nos presentan. Tenemos estas alternativas dentro de los usuarios, y los usuarios, por supuesto, son de mayor facilidad de uso, y la ocupamos juntamente. Hablamos del tema de los usuarios y nosotros. Hay un gráfico de tendencia, generalmente, de que la tecnología avanza o crece a niveles exponenciales, y los cambios culturales avanza en términos lineales. Y vos hablabas de un momento donde el usuario está usando estas herramientas, y a mí me preocupa el rol del CCO, o el Chief Security Officer de las compañías, donde, ¿cómo hago yo para frenar que no usen estas herramientas para mal uso? En ese sentido, está la clásica problemática de los USB, que existe notar el uso de los pendrive indebidos, donde es un punto de fuga de información. ¿Cómo es el CCO para no estar entre blancos y negros, no? Es decir, bueno, usan USB, les bloqueo todos los USB, sabiendo que es imposible. Les bloqueo todos los Facebook, que también es imposible, porque también hay redes sociales ahora internas de la compañía. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto al CCO, o en cuanto a las herramientas web, en que le podrías dar algún consejo a ellos, como decir, para no punta el pánico? Hay que planificar esto. ¿Qué alternativas te darías? Hoy día nuestros productos están orientados en flexibilidad. Somos tan flexibles como para decirle a un usuario, ocupe su venta, su USB, para manejar información, pero ok, nosotros vamos a recordar, cuando usted ocupe esa venta, la información sea catalogada por la empresa, por la confianza, nosotros vamos a tomar la oportunidad necesaria, para lograr esa información, para darle un respaldo que usted la movió a ese sitio, para directamente pedirle confirmación de por qué está moviendo ese tipo de manifestación a ese medio arbol libre, o directamente para bloquearlo. Ok? Por eso nos está detrás de impedir el uso de la vida arbol libre. Correcto. No es nuestra intención. Mi intención es, ocupe el medio. Está en su poder hacerlo. Pero ojo, lo que estamos haciendo es, que la información que es confidencial para una empresa, no la moneda a medio de millones de dólares. Ok. Eso se extiende más allá también de lo que son los PNs, ¿no? Exactamente. Y la tecnología en esta fase de la web 2.0 hoy día, pensemos en un sitio como Facebook, que va a tener millones de enlaces, millones de aplicativos que el usuario puede cargar en esa máquina. La idea de nosotros es decirle, no use Facebook. La idea de nosotros es decirle, ok, utilice Facebook, pero dentro de los parámetros corporativos que yo quiero establecer. O sea, usted a través de Facebook no va a poder colocar aplicativos que tienen en la atención sensual, o en la atención pornográfica, o cualquier tipo de formación que sea de herramienta mexicana. Eso no va a ser un problema. Pero usted va a poder seguir navegando libremente con Google de Facebook para hacer que su negocio sea más eficiente. Y por supuesto, para que usted no tenga la frustración del no clásico y antiguo que decía, no, no. Un día, WebSand tiene la flexibilidad muy granular por usuario y el contenido para ofrecerle la alternativa de las redes sociales y que la gente siga haciendo su trabajo con este trabajo. Bueno, te agradezco, Lucas. Yo sé que estabas al tiro con toda la presentación y los tiempos que te corrían, así que te agradezco el tiempo y bueno, pronto lo vamos a ver para todo el mundo. Seguramente en alguna red social también. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.